Bueno, este es el título, como dijo recién Silvia, de la presentación. Y para empezar voy a partir de este caso, el de Mónica Lewinsky, que todos saben quién es. Bueno, justamente ese es el punto. En 1998, por si alguien no se acuerda, ella era una joven pasante, estaba trabajando en la Casa Blanca y tuvo un afer con su jefe, que era entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, casado con Hillary Clinton. Y bueno, fue un escándalo que hasta hoy todo el mundo recuerda. Entonces, en marzo de este año, ella hizo una charla TED, ¿saben? Esas presentaciones un poco mediáticas o performáticas breves, que después se graban en video y quedan en internet. Que tuvo ese título, ¿no? El precio de la vergüenza. Fue un éxito, ¿no? Cuando me fijé yo en junio, al principio de junio, había tenido cuatro millones y medio de visualizaciones en dos o tres meses. Y el tema de la presentación era ella, ¿no? Su caso. Que ella lo pensaba y lo planteaba como un caso de humillación pública, global y total. Obviamente una tragedia personal para ella, pero que trató en estos años de pensarlo en términos sociales y culturales y decidió proponer que el caso de ella había sido un caso de ciberbullying. Un ciberbullying, avant la letra, porque en esa época no existía ni el bullying ni el ciberbullying. Pero el caso de ella habría sido el primero, ¿no? El primer caso de humillación pública que ahora conocemos como ciberbullying. Poco tiempo antes había salido una nota de ella en esa revista Banifair en junio de 2014, en el cual ella ya propuso esta idea, ¿no? Que ella había sido víctima de un tipo de bullying o de ciberbullying y entonces se propuso con la experiencia, por lo que ya había pasado, ayudar o defender a otras víctimas de bullying, ahora ya en internet, las redes sociales, ¿no? Y tratando de contextualizar, en términos socioculturales, esto que le sucedió a ella y que ahora se generalizó, porque, dice ella, citando a otros autores, vivimos en una cultura de la humillación. Bueno, ¿por qué este ejemplo, no? ¿Por qué partir del caso de Mónica Lewinsky? Yo creo que puede ser interesante para discutir este tema que les propongo, ¿no? Bullying, espectáculo y descontrol, para pensar la subjetividad contemporánea, sobre todo por qué es tan difícil ser un sujeto contemporáneo. Digamos, en este artículo periodístico del cual saqué algunos extractos, que fue de un diario argentino, Clarín, se comenta esto como noticia, ¿no? El caso de que Mónica Lewinsky está proponiéndose a sí misma como la primera víctima histórica de ciberbullying. Y ella dice que la campaña que se propuso hacer, ¿no? En la cual ahora está embarcada y que pretende comandar, ¿no? No se inspira solo en su propio caso, sino que también rescata víctimas recientes, ¿no? De ciberbullying, que para ella le pasaron cosas similares a lo que le sucedió a ella hace varios años. Por ejemplo, hay un estudiante de 18 años que se suicidó en 2010, ¿no? Porque fue víctima de bullying a partir de un video en el cual besaba a otro y que le produjo una serie de sufrimientos y lo llevó al suicidio. Dice ella entonces... Perdón. Ahora el paisaje está lleno de historias como la mía. Y de hecho, tiene razón, ¿no? Porque hay varias noticias cotidianas de suicidios en los casos más extremos, ¿no? De chicos, sobre todo muchas chicas, pero también chicos y chicos adolescentes en todo el mundo, ¿no? Que llegan al suicidio por situaciones como esta. Este es un caso, ¿no? De 2013, una chica de 17 años. Voy a mostrar algunos ejemplos, pero podríamos realmente encontrar muchos otros. Este es el caso de una chica de Brasil, también en el mismo año, 2013. Este otro también de Estados Unidos. Esta es una chica de 12 años, Estados Unidos. Otro ejemplo es este portal, no sé si lo conocen, Gets Better, que sería algo así como suele mejorar, ¿no? Un portal, un importante movimiento, ¿no? Que tiene su portal en internet en apoyo a adolescentes que sufren de asedio, ¿no? O bullying, acoso, sedio, bullying, debido en este caso a su orientación sexual y en homenaje primeramente a un chico que también se suicidó. Pero también a otros sufrimientos que tal vez no lleguen al suicidio, porque justamente lo que se defiende es que después mejora, ¿no? Que suele mejorar, entonces que habría que tomárselo con calma porque después mejora. Y de hecho, este portal fue sumamente exitoso, ¿no? No solamente en números de visualizaciones, incentivaba la participación, incentiva la participación. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo consulté hace unos meses, ya se habían subido 50.000 videos, ¿no? Con declaraciones de gente de todo el mundo e incluso con varios famosos, ¿no? Ahí dice Obama, en fin, una serie de actores, actrices, gente conocida. Y a 50 millones de visualizaciones. Entonces, bueno, parece haber, de hecho, entre nosotros, esa cultura de la humillación a la que se refiere Mónica Lewinsky en su charla TED que ella tituló El precio de la vergüenza. En este caso nos referimos al bullying y, bueno, ella, Mónica Lewinsky, resignificó su experiencia, ¿no? Como siendo bullying o ciberbullying, pero también podemos pensar en otras manifestaciones de este tipo de problemáticas, ¿no? La cultura de la humillación, el precio de la vergüenza. Una serie a lo que se conoce como pornografía de venganza, ¿no? Creo que aquí se llamaría así, pornografía de venganza. ¿Sabe lo que es? Ahí está la descripción, ¿no? Sucede cuando una pareja se separa y una de las partes divulga fotos o videos íntimos en Internet como una forma de vengarse de su ex. Imágenes de desnudez, sexo explícito, que fueron registradas en la intimidad y no tenían la intención de ser divulgadas, expuestas. Y, bueno, ahora todo un movimiento, una serie de leyes en varios países que se están promoviendo para, de alguna manera, cohibir o penalizar este tipo de situaciones. También, otro lado de este fenómeno es el caso de fotos íntimas de personas conocidas. Esta es una actriz brasilera a partir de la que le robaron fotos que tenía en el celular cuando lo llevó a arreglar. Y a partir de eso se hizo una ley en Brasil, llamada la ley Carolina Dickman, para intentar justamente penalizar este tipo de cuestiones. Eso ocurrió hace dos o tres años. Después está este caso bastante famoso, ¿no? Que no me acuerdo cuándo fue, así en 2014, en septiembre de 2014, que involucró a una serie de celebridades, actrices, cantantes de Estados Unidos, sobre todo. Que sus fotos fueron hackeadas, ¿no? Fotos tomadas en la intimidad y que deberían, estaban supuestamente destinadas a un uso íntimo, pero que fueron divulgadas en Internet. Están también todo este rubro de los videos porno caseros, ¿no? Que de repente caen en la web y en estos casos la ambigüedad entre lo íntimo y lo público suele ser un poco más acentuada, porque a veces no se sabe si la tal humillación o vergüenza por la exhibición de la intimidad en el espacio público fue tan indeseada como se dice o no. Muchas veces se cree que tal vez muchas actrices o, bueno, personas que después se hicieron famosas, su fama se debió a este tipo de episodios, ¿no? Esto también, la ambigüedad a la que recién me refería, se conecta con este tipo de prácticas que son los selfies de celebridades, actrices, cantantes, etc. Estas personas famosas, particularmente mujeres, ¿no? Que voluntariamente o no, ¿no? A veces ellas mismas en sus cuentas de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, muestran fotos de ese tipo, eróticas o con escenas de desnudez. Y en otros casos son también hackeadas, ¿no? Pero en muchos casos son voluntariamente exhibidas. Esto promueve también, se inscribe en una serie de prácticas de esta cultura que involucran también los selfies, ¿no? Que es una novedad. Esta palabra no existía hace tres años tal vez, nadie sabía lo que era. Y ahora todos sabemos lo que, no solamente sabemos lo que es, sino que muchos de nosotros la ejercitamos. Y es el tipo de imagen que más abunda, por ejemplo, en Internet. O sea, es muy reciente y sin embargo ya se transformó en algo cotidiano y es extremadamente abundante. Y particularmente este tipo de imágenes, ¿no? Ese tipo de subgénero del selfie que se llama sexting. Estas imágenes que estoy mostrando acá son todas tomadas de Internet. O sea que o fueron pensadas para ser publicadas o de alguna manera cayeron en la red, ¿no? Como esas otras que mostré antes. Cayeron en la red, tanto que está en Internet, y ahora yo también, por ejemplo, estoy mostrando acá en una situación pública. Entonces lo que quiero destacar es esta ambigüedad. Esta frontera entre lo íntimo, privado y lo público, que no es que haya desaparecido, pero que se está complicando o desdibujando y entra en zonas de ambigüedad. Su límite que antes estaba muy claro, hasta hace poco tiempo estaba muy claro. Dentro de este fenómeno también podemos pensar, de este fenómeno de transformación, ¿no? Los límites entre íntimo, privado y público. El fenómeno de lo que se llama la pornografía amateur, ¿no? En su diversidad estético y de todo tipo, ¿no? De eficacias, como por ejemplo estas y estas, en fin, que son, muchas veces son fotos autorretratos, ¿no? En otros casos no, pero son, es un género que no existía hace pocos años y que ahora está creciendo enormemente. Existe este otro fenómeno que es el de reivindicación de una belleza real, ¿no? De un cuerpo real que cualquier mujer debería tener derecho a mostrarse, a exhibirse, ¿no? Como estos proyectos, The New Project, este apartamento 302, en fin, son innumerables. Además, bueno, dentro de este fenómeno, otro ejemplo sería este de la literatura erótico-confesional, que estuvo en auge en la primera década del siglo XXI, particularmente femenino, un género muy realista, ¿no? De relatos de las propias experiencias sexuales en varios países. Aquí hay ejemplos de Argentina, de Brasil, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, con un yo estridente, digamos así, ¿no? El yo de estas autoras, protagonistas y narradoras de estos relatos extremamente realistas, no solamente en la palabra, sino también en la fotografía, ¿no? Y con los nombres propios firmando las obras. En el campo de las artes plásticas, también hay este movimiento, ¿no? De la intimidad, muy particularmente los afectos, las relaciones amorosas y el cuerpo y la sexualidad y la desnudez de las artistas exponiéndose en el espacio de las galerías, de los museos, de las pantallas. Voy a mostrar rápidamente algunos más clásicos, digamos así, de pioneras, como Nal Golding, Soficale, etc. Y finalmente el último ejemplo que quería mencionar es el de, en el cine, este nuevo género también que consiste en exponer en la pantalla temas que antes serían considerados privados, ¿no? Considerando antes al director de las películas. Y el material usado para mostrar, es enfocar esos temas, son materiales que antes hubieran quedado, que antes hubieran estado protegidos, quedado protegidos por las paredes del hogar, ¿no? En el álbum fotográfico, en las cajitas en las que se guardaban las cartas y los recuerdos privados y personales, protegidos no solamente por las paredes del hogar, sino también por los pudores, ¿no? Las válvulas morales que protegían a la intimidad en el espacio privado. Todos estos entonces son, muy rápidamente les mostré, géneros nuevos, ¿no? De las últimas décadas, pero sobre todo intensificados en el siglo XXI, en los primeros 15 años del siglo XXI, en los cuales se ensayan otras formas de la autobiografía, digamos así, de poner en escena el propio yo, de mostrarlo, de construirlo en la visibilidad. Es un fenómeno múltiple y variado que todavía está en crecimiento, está multiplicándose cada vez más. Bueno, parte de esto yo lo estudié en mi libro de 2008, La intimidad como espectáculo, en el cual me hice algunas preguntas sobre estas transformaciones que están ocurriendo, y es, como decía, un movimiento complejo, muy actual, que podría resumirse en esta idea, en la idea de intimidad, la noción de intimidad, que fue tan importante para configurar la subjetividad moderna, cuando digo moderna me refiero a la subjetividad hegemónica en el siglo XIX y XX, se está transformando, a partir de todas estas prácticas, es posible identificar algunos elementos de esa transformación, en algo que podríamos nombrar como extimidad, usando este neologismo que varios autores utilizan, pero en este caso es simplemente poner el énfasis en ese X que puse ahí en rojo, porque se trata de un movimiento que impugna parte de la definición de intimidad, una parte importante de la definición de intimidad, que es esta necesidad de mantener en secreto, mantener el espacio privado, protegido por paredes y pudores, aquello que se consideraba íntimo. Entonces la idea de extimidad, esa palabra extimidad, es una tentativa de nombrar este nuevo fenómeno. Y esto es algo que se vio estimulado y reforzado por las nuevas tecnologías de comunicación e información, sobre todo desde la popularización de internet y de esos aparatitos llamados webcams, que aparecieron también en el tránsito del siglo XX hacia el XXI, y en un primer momento se adosaban a las computadoras de escritorio, como esa que ustedes ven allí, y permitían mostrar por internet, exhibir, proyectar por las redes, lo que sucedía dentro de casa. Esto muy rápidamente fueron evolucionando y las cámaras se incorporaron a todos los dispositivos. Esta computadora que está acá, por ejemplo, tiene la cámara incorporada, así como estos aparatitos que todos tenemos también tienen sus cámaras, o sea que ya no se transformó más en una opción. La cámara viene incorporada a la computadora y suele utilizarse para proyectar la propia imagen hacia afuera del espacio privado. Más allá de que, además, los dispositivos, estos son cada vez más móviles, no se quedan en casa. Esta computadora todavía tiene sus, a pesar de que es móvil, todavía tiene su porte un poco pesado, pero esos aparatos se van, salen de casa y proyectan la imagen más allá de las paredes de los hogares. Se usan mayoritariamente para proyectar la propia imagen en fotos o videos en tiempo real o diferido y también para observar las imágenes de los demás. Entonces, estos dispositivos conocidos como smartphones, que terminaron de consumar, digamos, esa práctica con ayuda también de las redes sociales, complementando las redes sociales. Todos estos dispositivos de tan reciente popularización, redes sociales, smartphones, acceso a internet 24 horas, nos permiten, entre otras cosas, estos dos factores, visibilidad y conexión. Nos permiten vivir y construirnos en la visibilidad y en conexión permanente con los demás. El hecho de que estos artefactos tengan cámaras y acceso cada vez más permanente a las redes, nos permiten vivir así, de forma visible y conectada. Esa es una perspectiva que permite entender lo que está sucediendo y en qué medida afectan nuestros modos de vida estos aparatos. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos pensarlo de muchas maneras, pero entre otras cosas, creo que esto responde a una demanda muy actual, muy característica del mundo en que vivimos y que es eso que resumo ahí con esa frase. La vida real, nuestras vidas, son permanentemente convocadas a performar y a realizarse en escena, a realizarse en la visibilidad, particularmente en las pantallas, que no por casualidad se reproducen y se multiplican de forma también, de forma también imprevista, algo que habría sido imprevisto hace pocas décadas. Todos tenemos siempre pantallas con nosotros, por ejemplo, además de cámaras. Entonces, nuestras vidas son convocadas a realizarse en la visibilidad, a mostrarse, pero no solamente a mostrar algo que existiría previamente, sino a construirse en la visibilidad. Y ese término, performar, que yo elegí poner ahí, me parece que, a pesar de que es una palabra medio extraña, todavía tiene esa fuerza de ser un extranjerizante, en fin, y polisémica, es una palabra que es difícil de definir, porque tiene muchos sentidos, además de que es una palabra extranjera. Sin embargo, me parece que, de alguna manera, es capaz de nombrar esto que sucede hoy en día y que es nuevo, porque no es exactamente representar algo que existiría afuera, de las redes o de las pantallas, o de la visibilidad, sino que se trata de realizarse en escena, de performar en la visibilidad. Quizás, para tratar de definir un poquito más esa idea de performar, la idea de personaje podría ser, podría ayudarnos, ¿no? En este contexto en el cual la visibilidad y la conexión son tan importantes para construir la subjetividad, o sea, para conectarnos con nosotros mismos, para crear nuestra propia subjetividad, para relacionarnos con los otros y con el mundo, quizás lo que se nos demanda también es que nos construyamos como personajes, que todos nos convertamos en personajes. Claro, la palabra personaje también es complicada, porque podría definirse de muchas maneras y una tendencia todavía muy fuerte es contraponer real y ficción. Personaje sería algo más o menos mentiroso o ficticio y persona sería algo más verdadero, real. Yo creo que por ese lado no vamos a profundizar mucho, sobre todo no vamos a entender la diferencia, la peculiaridad, la singularidad de lo que está pasando ahora. Tal vez una forma de definir personaje que es más interesante porque capta lo que está sucediendo ahora en el plano de la subjetividad es esta que ustedes ven ahí. Personaje sería aquel que siempre tiene testigos, o sea, aquel que siempre está a la vista. Entonces la diferencia no pasa por si es verdadero o falso, si miente o no miente, si el perfil que está en Facebook es mentiroso con respecto a su verdadera esencia que estaría fuera de Facebook, fuera de las pantallas o fuera de la visibilidad, sino que personaje, ese personaje que cada uno construye de sí mismo, solamente existe cuando tiene alguien que lo observa. Y en ese sentido la palabra performance también sirve, porque la performance solamente es performance si tiene público, o sea, performar implica actuar ante alguien, a la vista, estar a la vista. Entonces el personaje, de acuerdo con esta definición que les estoy proponiendo, sería aquel que siempre tiene testigos, o sea, que tiene siempre alguien mirándolo, o aquel que performa, esos serían sinónimos, aquel que performa, aquel que siempre tiene testigos, que siempre tiene alguien mirando. La definición sobre que se basa en real y ficción no tendría sentido acá. No significa que eso no exista, puede alguien estar mintiendo, no sea real o ficción, pero creo que en este plano de la subjetividad que se construye en la visibilidad de la conexión, la definición no pasa por ahí, sino que pasa por la visibilidad y por que los demás estén mirando. Si ustedes piensan en personajes de novelas, por ejemplo, o de cine, esos personajes ficticios, de nuestra ficción literaria o cinematográfica, que pueden tener una consistencia muy sólida, como Madame Bovary, y en fin, esos personajes solamente existen si alguien los lee. Si no se los lee, esos personajes no existen, ¿cierto? Alguien los inventó y solamente tienen sentido si alguien los lee. Ahora, los personajes de uno mismo que se inventan en Internet también tendrían esa consistencia porque justamente se configuran en una sociedad que pone el énfasis en la mirada del otro, o sea, la verdad emana de la mirada del otro. Entonces, ese personaje que se crea en las pantallas solamente existe si el otro lo ve. Y si además de verlo, corrobora que lo vio a partir de sus comentarios, por ejemplo, las redes sociales, o sus me gusta, o su cantidad de visualizaciones, todas esas cuantificaciones que dan cuenta del valor de cada perfil. Si alguien existe y cuánto vale. Cuantas más visualizaciones o más me gusta tiene, más existe, entre comillas. Y esa última, esa expresión que ustedes ven abajo, alter dirigido, alude a la teoría de David Risman, que es un sociólogo estadounidense, y fue uno de los pioneros en pensar esta transformación que hoy en día está siendo estudiada por muchos autores y a partir de distintas perspectivas. Él es un sociólogo, ¿no? A partir de un estudio empírico con los jóvenes de las grandes ciudades de Estados Unidos, él detectó esta transformación histórica de lo que él llama el carácter social, podríamos, traduciendo aquí al lenguaje que yo estoy utilizando, podríamos decir transformación de las subjetividades, una transformación histórica de los modos de ser y estar en el mundo, que estaría, que en los años 50, cuando él observó, empezó a observar este fenómeno, sería una transformación de un carácter introdirigido o orientado hacia adentro, hacia una personalidad alterdirigida, orientada hacia los otros. Vean que él no dice hacia el exterior, porque si dijera hacia el exterior, estaría considerando la persistencia de una interioridad, sería una transformación histórica que pasa a descreer de la idea de una interioridad esencial que constituiría a cada sujeto. Si ustedes piensan en esas frases como lo esencial es invisible a los ojos, o lo que importa es la belleza interior, o las apariencias engañan, o las vanas apariencias, todas ellas se refieren a un carácter o una esencia interior que define a cada sujeto y que sería más verdadera que lo que se ve, más verdadera y más valiosa que las apariencias. ¿Cierto? O sea, esto tiene sentido para ustedes, pero suena un poco anticuado, sobre todo la idea de belleza interior, de una verdad escondida allá adentro que no se ve pero que es más verdadera que las apariencias. Y no es casual que esto suene anticuado porque esta transformación se viene gestando, digamos así, a lo largo de todo el siglo XX, pero con una profundización después de los años 60 y 70 y de aquello que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo, con un énfasis en las imágenes, una cultura de la imagen que tiene que ver con el auge de los medios de comunicaciones audiovisuales y de otros factores que el mismo Reisman destaca, como por ejemplo el consumismo, en fin, ese tipo de transformaciones que ocurrieron en la segunda, en el tránsito, en la posguerra, la segunda posguerra y que se fueron asentando en la segunda mitad del siglo XX. Si pensamos en esta hipótesis de una transformación de la subjetividad, las redes sociales en las cuales uno se construye como un perfil visible, se construye en la visibilidad y en contacto permanente con potencialmente millones de personas, serían un indicio de la consumación de esta transformación, de personalidades alterdirigidas en vez de introcentradas, alterdirigidas, orientadas hacia los otros y construidas en la visibilidad y en la conexión. Pero bueno, volviendo al título que nos convoca, a partir de este caso disparador de Mónica Lewinsky, quería convocar ahora a un autor que nos va a permitir pensar en esa última noción de descontrol y para después tratar de unir esos tres términos. Me refiero a Gilles Deleuze, particularmente a su breve texto sobre las sociedades de control, que muchos de ustedes deben conocer. Yo creo que es un texto del año 90, de 1990. Creo que ese texto que es muy fértil, a pesar de ser muy breve, con una serie de ideas, de apuntes, sobre la sociedad que se estaba transformando y configurando a fines del siglo XX, nos puede ayudar a entender algunas cuestiones que incluí justamente en el título de esta charla. y esa idea de ese descontrol que les puse ahí en destacado y entre comillas, destacado y solapado, que me parece que es una palabra clave para pensar la contemporaneidad y nuestra relación con las tecnologías de información y comunicación. Y particularmente acompañando a estas otras dos nociones de bullying y espectáculo. Bueno, como los que conocen el texto de Deleuze saben que ese autor, filósofo francés contemporáneo, murió al principio de los años 90. Lo que hizo fue una tentativa de actualizar las teorías de Foucault, también filósofo francés contemporáneo, porque murió en los años 80, sobre las sociedades disciplinarias, o sea, la sociedad moderna, industrial, que él conceptualizó con el énfasis en la disciplina. Pensemos en la ética protestante, la moral burguesa y las instituciones de confinamiento, como la llama, que articularon ese tipo de sociedad, la escuela, la fábrica, el hospital, la cárcel, etc. Sociedades disciplinarias. Lo que hizo Deleuze entonces fue actualizar, digamos así, esas teorías para pensar a lo que ya Foucault había anunciado, sobre todo en entrevistas y en pequeños textos, que era la crisis de esa sociedad, una crisis de la sociedad disciplinaria, a partir de la crisis de todas esas instituciones que las configuraban, y su transformación en otra cosa. Estas sociedades disciplinarias entraron en crisis entonces, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a partir de una serie de luchas y resistencias que estallaron en los años 60 y 70 de modo más enfático, pero que, por ejemplo, estas imágenes de la película de Chaplin de los años 30, ya evocan y constituyen uno de los grandes hitos de esas luchas contra, en este caso, la fábrica y sobre todo en los modos de vida que esas instituciones promovían. Esas instituciones y las tecnologías características de esa sociedad industrial promovían. Una película mucho más reciente, que también es un hito de esas luchas contra ese tipo de instituciones, es The Wall, de los años 80, ya con el foco más dirigido a la escuela, que es otra de esas instituciones. Entonces, todas esas luchas, que en este caso elegí el cine, porque también tiene ese énfasis en la imagen para evocar la crítica a ese tipo de sociedad, pero podríamos pensar también en críticas desde la filosofía, desde la literatura, las artes en general, y también luchas socioculturales, emblematizadas por las revueltas de los años 60 y 70. Luchas todas contra la opresión de esas paredes, esas paredes a las que Foucault se refería con el confinamiento, como un mecanismo de poder y como una tecnología característica de la sociedad disciplinaria. O sea, una lucha contra las paredes que, entre otras cosas, oprimían y que configuraban una subjetividad compatible con el proyecto de mundo moderno, el proyecto de mundo de la sociedad industrial. Entre las cuales se destaca, obviamente, la escuela. Una institución que ahora todos están de acuerdo que está en crisis, como se suele admitir. Mi último libro, de 2012, puso el foco en esa institución y en esa crisis. El título es Redes o paredes, la escuela en tiempos de dispersión. Y en ese libro yo traté de pensar justamente la crisis de la escuela a partir de la relación entre subjetividad y tecnología, las subjetividades contemporáneas compatibles con las nuevas tecnologías, pero que siguen frecuentando una institución característica de la sociedad disciplinar, como es la escuela. Entonces, volviendo a las ideas de Foucault actualizadas y repensadas por Deleuze, la pregunta aquí con ustedes sería tratar de entender cómo se configuran los cuerpos y las subjetividades contemporáneas teniendo como horizonte esos mecanismos característicos de la sociedad disciplinaria que estaban vigentes y no se consideraban en crisis hasta hace algunas décadas, pero que ahora todos concordamos que están en crisis y un elemento fundamental de esta transformación histórica son las tecnologías, particularmente las tecnologías de comunicación e información simbolizadas por estos aparatitos, los smartphones. Si los cuerpos humanos no son universales y históricos, sino que son compatibles, que son históricamente constituidos y por lo tanto se vuelven compatibles con determinadas tecnologías, podemos decir que además de eso, junto con la compatibilización con esas tecnologías, se vuelven compatibles, entre comillas, esa metáfora de la compatibilidad, con los modos de vida que esas tecnologías implican, con los modos de vida que están embutidos, estimulados, suscitados y demandados por las distintas tecnologías. En el caso de la sociedad contemporánea, cuando pensamos en tecnologías, solemos pensar justamente en estos dispositivos, los digitales de comunicación e información. Claro que no son las únicas tecnologías con las cuales somos compatibles, todavía somos compatibles con este tipo de tecnologías, por ejemplo, un lápiz, un avirome, sin embargo, nuestros cuerpos, nuestras subjetividades y nuestros modos de vida se han vuelto crecientemente compatibles con estos otros dispositivos, los aparatos digitales de comunicación e información. Cuando, hasta hace relativamente poco, eran más compatibles con estas tecnologías que ustedes ven en esas imágenes, lápices, cuadernos, cartas, diarios íntimos, escritorios, libros impresos, plumas, tinteros, bibliotecas. Éramos, digamos, cuerpos más similares a estos que evocan esas imágenes, cuerpos característicos de la sociedad moderna del siglo XIX y XX. y buena parte del XX. Mientras que nuestros cuerpos son cada vez menos compatibles con aquellas viejas tecnologías y cada vez más compatibles con estos nuevos dispositivos y, por lo tanto, similares a estos cuerpos que evocan esas imágenes que ustedes ven ahí. Menos compatibles con las tecnologías analógicas de comunicación e información y cada vez más compatibles con estos aparatos digitales, con ese tipo de aparatos. Que no se trata de un upgrade, digamos así, que nos permiten hacer más o menos lo mismo que nos permitían hacer estas tecnologías. En muchos sentidos eso es cierto, hacemos cosas similares. Sin embargo, mi énfasis va a ser, va a apuntar a la diferencia. Yo considero que, a pesar de todas las continuidades y similidades que podrían ser enfatizadas también, creo que hay diferencias muy importantes entre lo que nos permiten hacer estos aparatos y lo que estimulan que hagamos con nuestras vidas, relación con nosotros mismos, con los otros y con el mundo, muy diferente de lo que nos propiciaban aquellas otras tecnologías. Lo que destaco, como les decía antes, son estos dos factores de la visibilidad y la conexión. Vivir de forma visibles y conectados es, entre muchas otras cosas, lo que nos proponen y lo que piden de nosotros estos aparatos. Creo que, si estamos de acuerdo que estos dos elementos son fundamentales en la configuración de la subjetividad contemporánea, no es difícil pensar que no lo eran hace algún tiempo, algunas décadas atrás. esos mecanismos, podríamos decir mecanismos psíquicos y sociales para la construcción de sí y del mundo, para relacionarnos con nosotros y con el mundo, visibilidad y conexión, aumentan su importancia hoy en día, mientras esos otros dos mecanismos psíquicos y sociales de construcción de la subjetividad y de creación del mundo, la introspección y la concentración están dejando de ser estimulados, pierden fuerza, pierden importancia, tanto en la configuración de la subjetividad de cada uno, individual, como valores del mundo contemporáneo. Sin embargo, esos dos elementos, introspección y concentración, eran fundamentales para la construcción de la subjetividad moderna, del siglo XIX y XX. si admitimos esta transformación que acompaña esa transformación tan compleja, histórica, de desplazamiento del eje en torno al cual se construye la subjetividad de adentro hacia los otros o hacia la visibilidad, no parece tan extraño que esté sucediendo este fenómeno de la transformación de la intimidad en una suerte de extimidad, en otra cosa, en una intimidad que se expone en el espacio público, se hace visible y se expone ante potencialmente millones de miradas. ¿Qué sería una manifestación más de esas transformaciones más profundas que vienen de más lejos y que afectan la raíz de lo que somos, digamos así, la forma en que nos construimos como sujetos? Bueno, teniendo todo todo este telón de fondo del tema de las transformaciones en la subjetividad y volviendo a estos tres elementos, bullying, espectáculo y descontrol, quisiera entonces enfatizar de nuevo y profundizar un poquito en la idea de descontrol. cuando Deleuze escribió este artículo y decidió nombrar a la nueva configuración sociocultural, política y económica con esta palabrita control, él dice que es la palabra que eligió para nombrar al nuevo monstruo, al nuevo monstruo sería sociedad el control. Entre las muchas posibilidades que hay ahí en esa palabra, uno de los factores claves que están ahí es oponerlo a la idea de vigilancia. En las sociedades, en la teoría de Foucault sobre las sociedades disciplinarias, la idea de vigilancia es fundamental, pero esa vigilancia de la sociedad industrial del siglo XIX y XX era una vigilancia centralizada y jerárquica, simbolizada por el Estado, por el Estado y por todas las jerarquías de las instituciones de confinamiento como la escuela, la fábrica, la cárcel. Piensen que todas ellas están estructuradas en torno a una vigilancia centralizada que se ocupa de inculcar en todos los ciudadanos una serie de normas para que la sociedad funcione correctamente y para que coincidan la moral y la ley, lo que se considera que es un buen comportamiento y lo que la ley dice que es un buen comportamiento. Ahora, en el caso de control, que parece una palabra semejante a vigilancia, parece, incluso podría ser pensado como un sinónimo, de ley se refiere a otra cosa. Eso no significa que aquella vigilancia del Estado y de las instituciones de confinamiento no persista y que no siga ejerciendo sus poderes en esta sociedad, pero hubo una intensificación y una sofisticación de esos procesos que justamente responden a las resistencias y las críticas que tuvo ese modelo jerárquico del Estado vigilante y pensemos de nuevo en la imagen de Chaplin y de Wall, etc. La idea de control se refiere más específicamente, más allá de ese control macro, se refiere a un control micro, un control de todos hacia todos, todo el tiempo y es un control que justamente posibilitan las redes, no es un control como el que posibilitan las paredes a las instituciones de confinamiento, sino es un control que es perfectamente compatible con las redes. Las redes, pensemos en internet, por ejemplo, las redes de telefonía celular, en todos esos canales que hoy usamos para comunicarnos entre nosotros y para construirnos en la visibilidad y en la conexión, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, etc., desconocen todo límite espacial y temporal y tienen una estructura horizontal más que jerárquica de alguien que controla los que están abajo, que vigila los que están abajo, sino que voluntariamente todos los que forman parte de la red se exponen, se muestran, se reportan, a veces podríamos decir eso, ¿qué estoy haciendo? ¿a dónde fui de vacaciones? ¿qué estoy comiendo? que me gusta voluntariamente, la idea de libre elección de mercado ahí está bien presente y al mismo tiempo es posible controlar a todos los demás que les gusta donde fueron de vacaciones, cómo salió la selfie y decir me gusta, no me gusta, comentar, entonces el control al que se refiere Deleuze tiene que ver con esa red de micro control cotidiano de todos con todos, no es esa vigilancia típica de 1984 con esas contrautopías que eran el lado B del modelo de sociedad moderna. Entonces esa idea del control es muy interesante me parece para pensar cómo se construye nuestra subjetividad y nuestra sociabilidad porque parece un poco contradictoria con ciertos valores de nuestra sociedad como la reivindicación de la libertad individual, las libertades individuales, la felicidad, la libre elección incluso, todo eso, la idea del control parece contradictoria con eso y sin embargo hay algo ahí complejo pero que creo que dice muchos que nos puede servir para pensar cómo funciona nuestra sociedad y esta imagen que les este contraste en estos dos tipos de imágenes que les muestro aquí las elegí para justamente resaltar esa complejidad de la idea de control. En estas imágenes características de la subjetividad moderna siglo XIX y XX las paredes están ejerciendo ahí una función fundamental, las paredes que cortan el espacio y el tiempo seccionan y protegen el espacio privado aquel que Virginia Woolf la escritora británica defendía la idea del cuarto propio el espacio privado para construir la subjetividad como una condición básica para poder ser un sujeto moderno estar en silencio en soledad poder aislarse sobre todo en compañía de ese tipo de tecnologías la escritura y la lectura en silencio. Ahora no es que las paredes hayan desaparecido ni mucho menos las paredes incluso son fortalecidas hoy en día con estos mismos dispositivos como las alarmas electrónicas por ejemplo los blindajes de todo tipo los barrios cerrados en fin toda una serie de dispositivos que no existían en el siglo XIX y XX y que llegan a reforzar las paredes sin embargo ¿qué pasa? también están estos estos usos de las redes que infiltran y desactivan las paredes por ejemplo para exponerse en el espacio público o para construirse en la visibilidad y la conexión entonces a pesar de que parece contradictorio porque hay estos dos movimientos por un lado este bloqueo y estas tecnologías que ayudan a reforzar las paredes blindar las paredes con el creciente miedo a la inseguridad del espacio público el espacio público como un lugar del otro potencialmente peligroso entonces una protección del espacio privado y por otro lado esta infiltración de las paredes del hogar que se dejan atravesar por las redes del hogar porque es el símbolo de la privacidad y la intimidad pero también de todas las otras instituciones que mencioné antes la escuela la universidad la cárcel etc. el hospital entonces parece contradictorio pero ahí es donde la noción de control muestra su eficacia justamente para nombrar lo que está sucediendo yo creo que son dos movimientos complementarios en ese sentido es que la noción de control de Deleuze se revela especialmente interesante y distinta de la de vigilancia acá les voy a mostrar muy rápidamente algunos ejemplos de este control que parece contradictorio con la sociedad contemporánea pero es absolutamente funcional a nuestra configuración de la subjetividad de la sociabilidad bueno esto es una publicidad brasileña usted en el control de cualquier celular es un dispositivo que permite controlar los celulares de otros obviamente y tener acceso a las llamadas recibidas y efectuadas a todo lo que el otro hace con su celular es un dispositivo que uno puede de alguna manera infiltrar en el celular del otro para controlar esto bueno todas estas voy a pasarlas muy rápidamente ustedes conocen este tipo de cosas estos rastreadores de vehículos cámaras para los vehículos sistema de seguridad de los edificios proteja su coche 24 horas proteja su familia con cámaras de seguridad que usted puede tener su casa y ver lo que sucede con su familia con sus empleados etcétera esto bueno para grabar sin que se den cuenta los demás generalmente monitorear y cuidar a su familia de forma inteligente entonces bueno la idea de control más allá de lo ilegal y lo inmoral que puedan ser estos avances las prácticas cotidianas más inocentes digamos así que hacemos de nuestros celulares por ejemplo también tienen que ver con ese control o sea piensen en esas las rayitas del whatsapp para ver si el otro leyó el mensajito que le mandamos o los sistemas con gps que permiten ver dónde está el otro en fin el otro día escuchaba a alguien en una conferencia que decía las tecnologías terminaron con muchas cosas las tecnologías entre ellas terminaron con el adulterio bueno no creo que sea tan tan radical así siempre hay formas de reinventar pero es cierto que el control que nos permiten estos dispositivos más allá de esos usos ilegales e inmorales con distintos grados de ilegalidad y de inmoralidad todos ellos permiten este control al que se refería Deleuze en el año 90 cuando Deleuze escribió eso este texto no existía internet ni los celulares nada de eso pero estaba configurando un tipo de sociedad que demandaba estos artefactos no es por casualidad que inventamos estos dispositivos es un control de todos por todos y particularmente también un autocontrol y con esto voy a cerrar la idea de los tres elementos que estoy proponiendo en esta charla ¿a qué me refiero con autocontrol? bueno autocontrol tiene que ver justamente con lo que proponía en esa presentación Mónica Lewinsky la idea que vivimos es una cultura de la humillación y de la vergüenza diferente esto lo dijo Mónica Lewinsky pero podríamos pensar en la cultura de la introspección como la cultura de la culpa y la cultura contemporánea sería una cultura de la vergüenza o sea como otro mecanismo de control social que no es que la vergüenza no existía en el siglo XIX y XX pero la culpa era un mecanismo de control social muy eficaz para ese tipo de subjetividad recuerden la superposición y la coincidencia entre moral y ley que hoy está en cuestión y nuestra sociedad en cambio en nuestra sociedad en cambio parece que la vergüenza funciona como mecanismo de control más eficaz que la culpa entre esas muchas transformaciones que vienen ocurriendo esta subjetividad menos intro dirigida y más alter dirigida funciona mucho más eficaz cuando la vergüenza es un mecanismo de control social que la culpa ¿por qué? bueno si estamos de acuerdo en que la vida real hoy es convocada a performar y a realizarse en escena en la visibilidad tener un control sobre eso que mostramos sobre ese personaje que construimos y que solamente existe cuando los otros lo ven es fundamental y a eso me refiero con autocontrol controlar eso que se muestra ese personaje que se crea en la visibilidad y en la conexión claro que no es solo autocontrol porque cada uno puede administrar de la mejor manera posible de hecho cada uno lo hace mostrar ese personaje de la mejor manera posible crear ese personaje en la visibilidad pero no depende solo de uno porque uno está expuesto justamente a la conexión y a la visibilidad permanente entonces y está siendo controlado por todos los demás el bullying en ese sentido sería una manifestación de ese riesgo que se corre cuando se pierde el control del personaje visible que todos construimos el bullying o el ciberbullying particularmente así como la pornografía de venganza y estos otros episodios que les comenté antes del caso de Mónica Lewinsky cuando se pierde el control del personaje del guión digamos así del personaje autor, narrador y personaje protagonista de la propia vida que se construye cada vez más necesariamente la visibilidad y la conexión cuando se pierde el control cuando se descontrola se corre el riesgo de caer en ese terrible papelón que es el bullying el bullying como puse aquí el bullying generalizado no me refiero aquí solamente al bullying de la situación escolar el bullying en la escuela sino a ese bullying generalizado que es un gran no me gusta digamos si lo contrario al me gusta en las redes sociales en ese sentido entonces la idea de control descontrol y autocontrol me parece que son fundamentales para pensar la subjetividad contemporánea en esta función esta fusión entre espectáculo sociedad postdisciplinaria y el fantasma del bullying yo creo que ya estamos bien de tiempo aquí simplemente tenía unos ejemplos así medio disparadores tal vez de eventual debate que son otros dispositivos de control como los que les mostré antes pero dedicados a rastrear al novio este por ejemplo es para chicas como ven ahí con esa estética rosada está en portugués pero es una aplicación rastreadora de novios que espía mensajes SMS y llamadas es una aplicación para Android que permite rastrear smartphone sin ser detectado pero esto es una noticia que salió en un diario dice una abogada la que es consultada la especialista consultada para hacer esta materia alerta que espiar puede generar un juicio o sea que no es legal usar esto te pueden procesar entonces aplicación permite que la novia que una novia con celos espíe la actividad del novio rastreando la localización o recibiendo copia de los mensajes enviados o recibidos este otro es para ellos por eso también tiene esa otra estética y se llama Face Boy porque Boy es el toro como cuernos el toro es un cornudo te avisa esta es para los celosos te avisa si estás siendo traicionado después esta noticia fue bastante reciente de mayo del 2015 de esos sitios redes para conseguir relaciones extramatrimoniales que sufrieron ataques de hackers y de repente salió a la luz una serie de datos sobre infidelidades como ven entonces la idea de control que parece de algún modo ajena a una cultura que reivindica la libertad hizo particularmente a cierto discurso asociado a los dispositivos digitales de comunicación e información que defienden la libertad de elección justamente y lo voluntario de este tipo de prácticas diferentes de aquellas que proponía la sociedad disciplinaria que eran obligatorias como por ejemplo ir a la escuela el tema de la cárcel la fábrica con sus horarios rígidos y su reglamento estricto en este caso estos dispositivos son de uso voluntario uno puede usarlos o no supuestamente puede salir o entrar de Facebook puede optar por no usarlo sin embargo esta idea de control descontrol y autocontrol me parece que está en la base de nuestros usos de estos aparatos y por eso mismo a partir de esta perspectiva en las formas de construir nuestra subjetividad relacionarnos con nosotros mismos con los demás y con el mundo de ahí el título de esta presentación Bullying espectáculo y descontrol y por qué es tan difícil ser un sujeto contemporáneo obviamente que no respondí a esa pregunta pero hay unas pistas acá de por qué es tan complicado bueno eso gracias aplausos 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 gracias por ver el video Gracias por ver el video.